En auspicio de Biomed, Especialidades Odontológicas, Clínica Hiperbárica MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Concardio, Centro Cardiológico Integral, Audicom, Centro Fono Audiológico. Presentamos, Hablemos de Salud. Bien, es momento de hablar de la oxigenación hiperbárica, un procedimiento natural y efectivo para el tratamiento de la anemia. Es un tema que vamos a tocar a continuación. MediHealth le ofrece los equipos y el asesoramiento especializado. En Bolivia, la deficiencia de hierro constituye el trastorno nutricional más común y la principal causa de anemia en las personas. Existen muchos tipos de anemia y pueden variar de leve a grave. Nuestro ámbito no solamente maneja el tema de la seritrocitosis, como la anterior vez habíamos hablado del aumento de glóbulos rojos, que trabajamos con cámara, pero también la parte de las anemias, o sea, el déficit que nosotros tenemos de glóbulos rojos, también cámara hiperbárica maneja muy bien. La oxigenación hiperbárica es una técnica muy efectiva para el tratamiento de la anemia porque ayuda al paciente a restablecer el óptimo funcionamiento de su organismo. MediHealth Bolivia pone a disposición de las personas que padecen esta enfermedad este procedimiento con muy buenos resultados. Vamos estimulando al organismo para que vaya produciendo de una forma natural los glóbulos rojos. Entonces, muchas veces el paciente anémico viene, ¿por qué? Porque se siente cansado, no puede realizar sus actividades y es porque le falta oxigenación. Entonces, con cámara estimulamos la producción de glóbulos rojos y el paciente comienza a producir de una forma, nuevamente repito, natural, los glóbulos rojos y comienza a trabajar todo su sistema, incluyendo el cerebro, de una mejor forma. El tratamiento con cámara hiperbárica permite al paciente respirar oxígeno puro a una presión mayor a la normal. En esas condiciones, el oxígeno genera numerosos beneficios para el organismo y una producción mayor de glóbulos rojos. Muchas veces es el mal uso de cierto tipo de medicamentos que impide la absorción de nutrientes para que el organismo pueda producir glóbulos rojos. Principalmente, esa es la mayor causa. O déficit de hierro, también puede ser una anemia aguda, que es lo que llamamos cuando uno sufre un accidente y comienza a sangrar, restituimos ese líquido con suero, pero a la larga hacemos una anemia. Bueno, no a la larga, sino en un tiempo corto vemos que la pérdida de sangre nos ha producido una anemia. Muchas veces el organismo tarda tres meses en volver a producir la cantidad de glóbulos rojos que necesitamos. Entonces, con cámara hiperbárica disminuimos ese tiempo. Entonces, el paciente se siente mejor. La mala alimentación es otro factor que incide para desarrollar esta patología y lamentablemente los niños son los más afectados por el tipo de alimentos que consumen. Una alimentación adecuada es una pequeña cantidad de carbohidratos, proteína y muchos vegetales. Lastimosamente no les damos esa cultura a los niños y muchas veces crecen con ese déficit de glóbulos rojos. Entonces, cámara estimula la producción. O sea, siempre les digo, cámara es una terapia, oxigenación hiperbárica es una terapia maravillosa. No solamente sirve para regular el tema de las eritrocitosis, las anemias, mejora mucho lo que es el tema de las migrañas. O sea, pone al 100% el organismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Oxigenamos. Algo que el organismo está haciendo de una forma deficitaria. Nosotros con la cámara aumentamos la absorción de oxígeno. Eso le estimula al organismo para que todas las funciones se regulen. Los especialistas en MediHealth le brindan un asesoramiento especializado para establecer el nivel y el grado de anemia que padece el paciente. Y en base a ese informe se determina el número de sesiones para cada persona. No, o sea, generalmente dependiendo de, uno, del tipo de anemia y dos, del grado de la anemia. Ya, entonces, el número de sesiones varía de acuerdo al grado de la anemia. Porque podemos hablar de una anemia leve, moderada y muchas veces severa. ¿En qué día perdíamos? ¿Cuántas sesiones? Más o menos varía entre 5 y 15 sesiones. ¿A la segunda, tercera ya se tiene? El paciente se siente mucho mejor, ya no se siente tan cansado. ¿Por qué? Porque está absorbiendo el oxígeno y el oxígeno nos ayuda a mejorar todas nuestras funciones. Nosotros no nos debemos olvidar, somos seres dependientes de oxígeno. Y muchas veces las enfermedades o ciertas patologías atacan a nuestros pulmones impidiendo la absorción de oxígeno. Muchas veces las enfermedades atacan al intestino que impiden la absorción de nutrientes. Igual, no hay una buena producción de glóbulos rojos. Entonces, cámara estimula realmente de una forma fabulosa para regenerar y revitalizar todos los órganos del organismo. Mediheld Bolivia, centro de medicina hiperbárica, está ubicado en la zona de Sopocalli, en la avenida Sánchez Lima, edificio Valentina, número 2326, planta baja, oficina D. Con el auspicio de Biomed Especialidades Odontológicas, Clínica Hiperbárica Mediheld, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Concardio, Centro Cardiológico Integral, Audicom, Centro Fono Audiológico. Presentamos, Hablemos de Salud.